Alaba al Señor en esta noche Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo solo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo solo lo puede hacer Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo serás Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo serás Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo solo lo puede hacer La sangre de mi Cristo solo lo puede hacer Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo serás Gloria a Dios, aleluya alaba al Señor en esta noche Ninguna religión puede cambiar tu ser Ninguna religión puede cambiar tu ser Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él 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 Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él Ay búscale, búscale. Ay va, ay va, ahí va. El rollo de Galileo se pasea por aquí. Es pasea por allá. Que comienza a bautizar Que comienza a bautizar Hoy tu tengo a bautizar Bautizamos tu poder Hoy tu tengo a bautizar Hoy tu tengo a bautizar Con tu poder, con tu poder, con tu poder Bautizamos tu poder Hay fuego que llene el alma Fuego que santifica Hay fuego que santifica Fuego que me purifica Dentro de mi corazón Fuego que me purifica Dentro de mi corazón Dentro de tu corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Alaba hermanito, alabale Alaba que el vive Alaba hermanito, alabale Alaba que el vive Hermano me ha venido Yo vine a lavar a Dios Hermano me ha venido Yo vine a lavar a Dios Entonces abre tu boca Glorifica al Señor Entonces abre tu boca Glorifica al Señor 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 Alaba le, alaba le Alaba le que el vive Alaba le, alaba le Alaba le que el vive En medio de la alabanza Allí habita Dios Allí habita Dios Allí habita Dios Allí habita Dios Gloria a Dios, allí habita Dios en medio de la alabanza Alabar Señor en esta noche Espíritu Santo de Dios Empieza a descender ahora Empieza a descender con poder ahora en cada vida En cada mente, en cada corazón Espíritu Santo Solamente tú conoces la necesidad Conoce Dios mío Señor Los corazones, los pensamientos Conoce las vidas Señor Conoce cada hogar, cada familia Espíritu Santo de Dios Empieza a descender ahora Sobre cada familia ahora Sobre cada hogar Oh Dios mío tú conoces la necesidad Te pedimos por aquellos que están pasando por momentos difíciles Por momentos de lucha, de prueba y dificultades Señor amado Por momentos de escasez Ahora Espíritu Santo empieza a suplir Empieza a suplir ahora Suple Dios mío Señor Conforme a tus riquezas en gloria Conforme a tu voluntad y misericordia Padre Tú conoces la necesidad de los corazones Padre Oh Dios mío Señor Empieza ahora Empieza a ser ahora allí Padre Oh Dios mío Señor Empieza a sanar Empieza a restaurar Empieza a tocar los corazones ahora Por el poder de tus palabras Toca Jehová Toca Jehová Ahora Por el poder de tus palabras Señor amado Oh Dios mío Sabemos que tú crees que tienes el control Que tienes el dominio de nuestras vidas Ahora por el poder de tus palabras Ahora en el nombre de Jesús Reprendemos al diablo ahora Y su demonio Todo espíritu de enfermedad Todo espíritu ahora Que quiera venir a perturbar ahora la vida Quedan inoperantes Ahora por el poder de las palabras Que va todo espíritu de enfermedad Ahora por el poder de las palabras Todo aquello que quiere oprimirte Que quiere perturbar tu vida Que no te deja avanzar Que no te deja buscar de Dios Ahora queda inoperante Por el poder de las palabras Oh Dios mío Señor Obra liberación Liberación del cielo Liberación ahora Hay poder en la sangre de Cristo Clama la sangre de Cristo Clama, clama, clama Clama la sangre de Cristo Oh Dios mío Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Mi alma te glorifica Espíritu Santo Llena, llena, llena ahora Con poder, con poder, con poder Oh Dios mío Tuya es la gloria y la alabanza Por los siglos de los siglos Alaba al Señor en esta noche Esta alabanza Que no seque de tus labios Hay poder, hay poder, hay poder En el alabanza Al Señor le gusta que tú le alabes Y le busques en espíritu y en verdad Oh Espíritu Santo Llena, llena ahora Por el poder de tus palabras Oh Gloria a Dios Aleluya Alábales Gloria a Dios Aleluya Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Aleluya, gloria a Dios Esta fiesta se prendió Aleluya, gloria a Dios Esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió Esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió Esta fiesta se prendió Con el Padre y el Hijo, con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Santo, 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 Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor Santo, 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 santo Así se alaba Dios. Gloria. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre damos gloria. Porque estamos en victoria con el Cristo de la gloria. Aleluya. Amén.